luces cámara chef roger hola que tal soy el chef roger y el día de hoy les voy a hacer unas alitas adobadas que están para chuparse los dedos esta es una receta de unas alitas adobadas picosas después les daré una receta para unas alitas a la barbecue que también quedaran del 1 bueno esta receta es bastante sencilla simplemente tendremos que hacer nuestro adobo que es la receta que les estoy dando les voy a dar dos técnicas para coser estas alitas una es horneada y la otra es frita cualquiera de las dos queda muy bien la frita queda un poco más doradita pero la horneada se concentra mejor el sabor ustedes pueden regular lo picoso y cambiar algún chile yo le estoy poniendo el chile de árbol pero ustedes le pueden poner chile chipotle chile morit o alguna combinación de estos tres y les va a quedar muy bien con lo que yo le estoy poniendo queda un picocito ligero pero ya ustedes sabrán cuánto le pone de los demás ingredientes si procuren hacerlos conforme la receta procuren dejarla marinar el mayor tiempo que sea posible mínimo media hora si lo pueden hacer un día antes muchísimo mejor ya cocido las pueden poner en una bolsa gruesa las congelan y cuando las quieran usar las vuelven a calentar puede ser inclusive en microondas eso es todo recuerden que espero sus fotos en mi grupo de al sabor de roger en facebook en la caja de la descripción les dejo el link para que vayan al grupo y les dejo también el link para que vayan a mi canal aquí en youtube donde encontrarán las demás vídeo recetas que he subido al vídeo de hoy van 41 recetas subidas todas muy prácticas y fáciles de hacer bueno eso es todo así comenzamos chao 5 chiles guajillos 3 chiles anchos y 5 chiles de árbol una cucharadita de orégano media cucharadita de sal una cucharadita de paprika y media cucharadita de consomé de pollo en polvo un diente de ajo un cuarto de cebolla 4 pimientas negras y 4 clavos de olor salsa inglesa salsa magui y un chorrito de vinagre 2 kilogramos de alitas de pollo lo que yo voy a hacer con mis alitas voy a hacer partirlas y esta parte la voy a retirar pero igual y ustedes las pueden dejar enteras o a su gusto con los chiles lo que haré será simplemente limpiarlos esto lo haré con mis chiles anchos y mis chiles guajillos les quitaré la semilla y esta avenita que tienen y los vamos a reservar a mis chiles de árbol simplemente les quitaré la colita y ahora los pondré a remojar con un poco de agua tibia durante media hora ya que se sabizaron nuestros chiles los vamos a licuar y agregamos todos nuestros demás ingredientes si es necesario agregaremos un chorrito de agua nada mas para que se pueda licuar unos shots de salsa magui unos shots de salsa inglesa y un chorrito de vinagre así es como nos queda nuestra pasta como veremos tiene una textura bastante espesa precisamente así es como la queremos y ahora si con esto vamos a adobar nuestras alitas ya que tenemos nuestras alitas limpias y partidas ahora las vamos a adobar con nuestra salsa simplemente vamos a mezclar entonces como verán con lo que hice alcanzará para mas de dos kilos de alitas ahora dejaremos reposar por un mínimo de media hora y las coceremos si las vamos a hacer en sartén o en una olla grande lo que haremos será poner un poco de aceite lo pondremos a flama media y las vamos a freír por unos 15 minutos hasta que estén bien doraditas y cocidas tengan cuidado ya que va a salpicar bastante yo le pondré una tapa pero no se la pondré bien para que deje salir el vapor y nuestras alitas se frían y no se cozan así quedarán más doraditas y más jugosas llevan cinco minutos y les daré una vuelta pasaron otros cinco minutos y les daré otra vuelta y así es como quedan nuestras alitas recuerden tener cuidado con su lumbre cuando los hagan en sartén bueno ya tiene que estar a fuego bajo ya que este adobo se quema muy fácilmente si las vamos a hacer en nuestro horno las pondremos en una charola acomodadas para que se cozan mejor y parejo le agregamos un poquito de aceite en la parte de arriba y las pondremos a cocer en nuestro horno precalentado a 180 grados una hora esto va a depender de su horno y de la cantidad de alitas que pongan después de 15 minutos de horneado les voy a dar la vuelta a cada una de las alitas y las voy a bañar con un poco más de adobo como pueden ver se pasa ya el cuchillo y ahora si otros 15 a 20 minutos después de una hora nuestras alitas ya están cocidas y si las quieren más doraditas las vamos a dejar otros 20 minutos y están listas nuestras alitas vean que dorado tiene, están del uno, el adobo que queda pegado en nuestra charola generalmente se quema pero no se preocupen ya que sus alitas no, como podemos ver las alitas están bien cocidas y yo los voy a presentar en un platón y aderezo de su gusto en este caso voy a poner un aderezo tipo ranch pero igual pueden preparar una salsa mid islas, una salsa aurora, cualquier otro tipo de aderezo de su gusto y ya está listo